Vaya noticia la que Ivor Montero nos dio una exclusiva y es que resulta que junto con su hija Antonella está por comenzar un nuevo capítulo en su historia. Dejará su vida en la Ciudad de México y probará suerte en provincia viviendo junto al mar. Pero ¿cuáles son las razones? Ella nos cuenta. La pandemia a mí me tiene aterrada con mi hija, me tiene como con temor. La verdad es que es algo que yo venía pensando de hace tiempo. Tengo ya una casita que la compré justamente para eso en algún momento irnos para allá por el tema de Antonella, su corazoncito allá a la altura, el aire limpio, acá pues la contaminación y todo eso afecta a las personas de corazón, afecciones, afecta. No quiero que se entere nadie. Pero nos vamos a un lugar de playa rico. Pues ahí Antonella va a ser la más feliz. Mi hermana vive allá mismo en el mismo fraccionamiento. Entonces, pues es como un buen, es un buen momento. Es que yo vengo como mes y medio ya empaquetando, levantando y pues ha sido difícil porque pues aquí tu casa es un poco grande y sola porque obviamente pues no meto a nadie. Nadie me lo estoy aventando yo sola, todo sola, a mi tiempo también porque no hay prisa. Pero ya hace unos 15 días. Y precisamente en pleno proceso de mudanza fue como Ivón recordó al padre de su hija Fabio Melanito, quien el mes de agosto pasado cumplió dos años de haber sido asesinado a sangre fría en la Ciudad de México. No, obviamente no, no recordé el día con mi hija de su partida, pero platicamos de él. A mí justo hace ratito me encontré un traje para lluvia de moto y le dije, mira mami, de tu papá. Ay sí, de mi color favorito, rojo. Y también era el color favorito de él. Seguimos en mega contacto con su tía Mariana, con su prima Valeria, su prima Mariana también. Y pues padre, están pendientes de nosotros. Hacemos videollamadas. Antonella está creciendo con ese, ese recuerdo y sabrá que, que su papá estuvo, estuvo en algún momento y prefiero que sea así a que se quede con la idea de que, pues que no, no quiso estar, ¿no? A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?